Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar un poquito más sobre el arte medieval y específicamente les voy a hablar de la pintura. Recuerdan que el sentido que tenía el arte en este momento es de transmitir un mensaje religioso de la religión cristiana. Y se dividía en dos grandes periodos, en la alta edad media y la baja edad media, en el estilo románico y en el estilo gótico. Y acá les estoy mostrando unas imágenes de pinturas del estilo románico y lo que quiero que miren es una cosa muy importante que sucede en este momento, que es que las pinturas no tienen profundidad, es decir, que yo no puedo distinguir qué es lo que está más cerca mío y qué es lo que está más lejos. Lo que sí veo, por ejemplo, es que la figura más importante, lo que llama más la atención, el mensaje a destacar, se pintaba de un mayor tamaño que el resto de los elementos. A medida que el arte medieval fue evolucionando, que llegamos al arte gótico en el siglo XII, la pintura empezó a adquirir un poquito más de profundidad. Empezamos a encontrar que vemos que hay personajes que nos damos cuenta que están más cerca, mientras que hay otros que están más lejos. Y esto se fue logrando gracias a varios recursos y estos recursos son indicadores de espacio. Nosotros vamos a hacer una ilustración, pero no una ilustración con un tema religioso, pero sí con un tema medieval. Y por eso les propongo que hagamos una ilustración referente a un personaje literario, o sea, un libro de la Edad Media, que es el rey Arturo. Ustedes conocerán tal vez la historia de la espada en la piedra, y se trata de que un rey, del rey Uther de Gran Bretaña, nace un hijo, la mamá falleció cuando da luz al bebé, y el padre le pide a un mago muy famoso, que es el mago Merlin, que lo cuide y que lo eduque. Entonces Merlin se lo lleva al bebé y a lo largo de todos sus años, de sus primeros años, le empieza a enseñar un montón de cosas. Y bueno, era mago, le empieza a enseñar también sobre ciencia, sobre cosas del futuro, un montón de cosas. Y cuando llega una edad un poco más grande, el rey Uther muere y el pueblo quiere tener un nuevo rey. Entonces Merlin lo que hace es clavar en una piedra una espada, que es la espada Excalibur, y le dice al pueblo que aquel que pueda sacar la espada de la piedra, se va a convertir en el rey, en el nuevo rey. Y bueno, imagínense que van un montón de personas a tratar de sacar la espada y nadie puede, excepto a quién, Arturo. Y así es como se convirtió en el rey de Gran Bretaña. Y bueno, recuerden que este es un personaje de un cuento, de una historia. Y a mí me gustaría que empleemos los indicadores de espacio para generar una ilustración sobre esta temática. Bueno, y ahora les voy a explicar sobre indicadores de espacio a partir de esta ilustración. Uno de los indicadores de espacio para poder generar profundidad en mi pintura es el tema del tamaño. Lo que está más cercano a mí se dibuja más grande y lo que se aleja se dibuja más pequeño. Lo podemos ver acá en esta fila de mujeres, que la que está más cerquita se ve mucho más grande y a medida que se van alejando se van dibujando más pequeñas. Otro indicador de espacio es el detalle. Lo que está más cerca mío tiene mucho mayor detalle de lo que está lejos. Lo podemos ver, por ejemplo, acá en este sector. Fíjense esta escultura, todo el detalle de línea y de color que tiene. Mientras que esta ciudad que está acá a lo lejos se ve grisácea, perdió ya mucha línea, no tiene ningún detalle. Este de acá no tiene absolutamente nada dibujado en el techo. Y en la fila de mujeres también lo podemos apreciar. Si estamos mirando esta figura de acá, se las voy a acercar. Fíjense que está dibujada y pintada. Hicieron muchísimos detalles, mientras que las mujeres que estaban ahí al fondo son como manchitas directamente, no tienen detalle. Y por último, en esta ilustración les quería mostrar el indicador de espacio de superposición. ¿Qué significa esto? Que lo que está más cerca mío tapa a lo que está más atrás. Esta escultura tapa esta estructura de Ilicia. A su vez, esto está tapando la selva que está acá atrás. Este follaje tapa a la mujer. La mujer tapa a la selva que está acá atrás. Esta selva está tapando parte de la ciudad. Y así, todo lo que está más lejos se va tapando por lo que está más cerca. Y otro indicador de espacio, que lo vamos a ver en otra ilustración que le quería mostrar cuanto al color, es este. El de cálidos y fríos. Para generar espacio, yo lo que uso por ahí son los colores cálidos adelante, en las figuras que están delante, y los colores fríos detrás. Este vamos a ver que a veces varía un poco, que no es tan preciso como los otros tres indicadores de espacio que les expliqué antes, pero también es un recurso que podemos utilizar. Bueno, lo que van a hacer es una ilustración utilizando estos indicadores de espacio, pero en base a la temática medieval, y a lo que les conté sobre Merlín, el rey Arturo, y la espada en la piedra. Bueno, acá les muestro mi ilustración terminada, que es a modo de ejemplo, simplemente. Cada uno va a dibujar a su manera, y va a pintar con los materiales que tenga en casa la ilustración. Yo lo que hice fue colocar a Arturo delante de todo, y esto nos damos cuenta porque es el personaje de mayor tamaño, en la escena, y Merlín es el que le sigue en tamaño, atrás el de azul, y la gente del pueblo después es muy pequeñita. El castillo también es pequeño porque si estuviera a la par de estas personas sería enorme. Y también lo que hice para marcar espacio y profundidad fue usar el indicador de detalle. Arturo tiene mucho más detalle en la cara, en su vestimenta, la espada, la roca, y mientras que Merlín tiene algunos detalles, pero no tanto, y la gente del pueblo no tiene ningún detalle. Si la miran bien, ni siquiera tienen rasgos en la cara, el castillo tampoco, hay un dragoncito volando atrás que es simplemente una mancha, no tiene nada. Y después está el indicador de espacio y de superposición. Arturo está tapando el bosque, el castillo, el cielo. Tenemos a Merlín que también está tapando parte del bosque y el castillo. Y la gente del pueblo también está tapando el bosque. Así vamos viendo cómo hay distintas capas, distintas profundidades. Y después tenemos otro indicador que es el de cálidos y fríos, que por eso hice a Arturo, le hice la vestimenta en un color rojo y amarillo, mientras que Merlín está azul, su vestimenta, y la gente del pueblo, a pesar de que vemos algunos colores rojizos, es mucho más apagado que el color de la ropa de Arturo. Bueno, y después otra cosa para remarcarles es que yo decidí aplicar un poquito de lo que aprendimos con el arte griego y lo hice, mi ilustración, en un formato circular. ¿Se acuerdan los tondos? Entonces eso es algo que pueden tener en cuenta, que si a veces por ahí los cansa el tema de siempre hacerlo en un rectángulo o en un cuadrado, pueden hacer este formato circular también. Eso lo dejo a libre elección. Fíjense que no todo está contenido dentro del círculo, que la espada y el pie de Arturo sobresalen, así que eso es algo que podemos aprovechar. Nos vemos prontito en la clase por Zoom. Obviamente que me encantaría que empiecen esta actividad en casa y la seguimos en la clase todos juntos, así vemos qué hace cada uno. Tengan los materiales a mano, hojas, lápices, ¿sí? Para trabajar les mando un beso grande y que estén bien.